La mosca Estas pequeñas la caben la mosca No la perdonen Una oliva Mucho brillo A ver, por allí mira otra Por eso están los cromoranes Opa, se soltó La limpiamos bien y Al ataque Allí baja más agua que aquí Normal, más truchas allí que aquí Pero estoy al tanto A ver si Vigilando, si hay alguna Cabeza que sale, pero nada A ver Vamos siguiendo por allí Pescamos al agua porque Nada, no veo No las veo Cebar, acabo de ver algo Pero no, es Es el rebuff del agua Pero puede haber una trucha En cualquier sitio Nada, vamos pescando para arriba Nada A la mínima que puedan Voy poniendo más para el centro Para poder pescar más esto De la derecha Tengo más visión allí Enfrente Ya veis, brillo, brillo Pues nada Aprovechamos unos cuantos lances Nada, nada Vamos por allí En los paradines de ahí Veo la mosca La sombra de la mosca, eh Una cosa oscura dentro Tal, nada Vamos, siguiendo por la otra Por la otra vena de agua Vamos por allí Tiene que haber alguna pequeña Fijo ya Ahí es donde he sacado Esta última No, no 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 Vamos tirando hacia arriba Vamos hacia arriba Tirando Nada A ver si Pillamos alguna trucha buena Bueno, le acabo de poner Una mosca un poco más grande A ver Para verla mejor ahí Delante de la roca Ahí va Ahí va Bueno A ver A ver Por acá En el lateral, ok Vale Bajamos la mano Ya veis En el lateral, ok Va Bueno, nos hemos ayudado un poco de los polvos ahora, para verla mejor, ¿vale?, a ver... Todas tienen la misma medida, estas, ¿eh?, a ver por dónde irá... Ya veis, esta le ha gustado un poco más... A ver... Tenemos el forceps... A esta ya le ha gustado, ¿eh? ¿Ves fijaos? La ha cogido muy rápido, pues... Y en el paladar, de arriba, seguimos... Más corriente, ahí en la corriente, a ver... Una, otra... Está un poco mejor, va... A ver... Bien, bien, bien... Vamos... Nos mojamos la mano, ya veis... Es un poquito más, ¿eh? Sitio más de privilegio... A ver... La tiene... El hueso, ¿eh? Vayan solos... A ver con el forceps... Vamos... Vamos, ya veis... Veinte... Veintiuna... Vamos... Vamos... A ver si... Veis... A ver si hay suerte y sacamos alguna otra buena, ahí... En esta corriente... Arriba... Ahí va otra... Ole... Mojamos la mano... Para no sacarle la baba, ¿eh? A ver... Suave y... la limpiamos para sacarle las babas sacamos el sobrante de agua ya veis que un poco con un poco de sales nada, queda enseguida bien como si estuvieran todas aquí en el centro a ver, me tiraré más arriba a ver, que no hay alguna mejor aprovechamos todo eso a ver dudo, si están más pequeñas las grandes no estarán fijo en medio, nada aparte hay que ir con cuidado pues, nada aquí tampoco, que no haya ninguna fresa y tal ya que están fresando ahora, algunas empiezan mira, una ya más bonita está quita, quita, quita ya veis ahí, ahí, ahí nos mojamos la mano y nada a ver si engañamos alguna otra a ver, ahí parecía todo pequeño que nada que tal y la más bonita de todas a ver, por allí ahí hay un cruce de venas ahí sitio privilegiado a ver por el centro, ahí está nada ahí va bien, bien no es mala tampoco ven para acá ole vamos ya habéis fijado por donde van todas por el lateral en el lateral vamos están alas efémeras seguro que muchos niños habías fijado bueno bueno estoy convencido que mucha gente no sabe bueno así ya os ha quedado un dato me ha quedado al revés a ver así bien nada un poco más arriba vamos por allí si estaba esa allí mal no estará ninguna más ahí vamos más por arriba en medio la vena mira otra ahí esa no la no ha entrado antes buena buena a ver por donde vendrá a ver vamos hemos mojado la mano mirad está 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 liada está liada ya veis el anzuelo bueno ni por un sitio ni por el otro dale eso es cuando ellas tienen muy claro lo que están comiendo pues nada la cogen por un lado de la boca o por otro bueno ya veis como nos rompemos la cabeza que comen y por donde comen las truchas dependiendo de por el lado que la cojan no por el lado por el sitio vale si es labios paladar lengua tienen tendencia tienen tendencia a una mosca u otra siempre en toda mi vida que hace muchos años pues que debatíamos todo esto con mi amigo cross y llegábamos pues a conclusiones si eran tricoteros iban por el paladar si eran díteros era por la lengua y efémeras normalmente por los labios luego está el tema de que ellas se piensen que están comiendo claro nuestras moscas son lo que nos parece a nosotros no lo que ven ellas y cada sitio cada postura tiene una tendencia a comer un tipo de moscas que otras no es normal comer un díterín en una corriente es más lógico si es una corriente hay muchas corrientes también hay corrientes finas medias fuertes cuanto más fuerte más lógico que coman coman un tricotero no no en todos los sitios en mi zona en Huesca pues te sale a comer una efemera en medio de un chorrón y no tienen ningún problema ellas pero nada era un detalle por si queréis darle la olla ala ya tenéis más trabajo bueno seguimos va bueno os fijáis os vais fijando y os daréis cuenta la secamos bien ya veis voy aún con la oliva he visto una oliva parecía un tipo rodaneo así una oliva más oscura bueno la van cogiendo y pues nada yo mientras me la vayan cogiendo yo seguiré vamos a ver por ahí arriba con la ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta a fondo! Bueno, pues nada. La cogen más agresiva en las corrientes, se la tragan mejor. Lógico, tienen menos tiempo que en los paradines. En los paradines la pueden controlar 100% la mosca. Y aquí podemos arriesgar más con moscas más grandes. ¡Ah! Seguimos. Buena postura para la ninfa. Ya veis, unos dos, tres palmos. Pero nada, estamos a la seca. Ya va. Vamos. 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 Y además se sentimos. Vamos. Y ya está. Vamos Esto ya es un poco mejor Ya veis, seguimos En la línea lateral A ver Vamos Bueno, yo ya he salido Hoy volando Hoy tarde Y ya veis, una locura, ¿no? Darle ahora Por donde comen Y que comen Que se piensan que han comido Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Qué se piensan que han comido ellas? Pues también Afectará de los que os decía antes Por el sitio donde comían Es Como la clavéis, ¿no? Por la velocidad Cuanto más lento Si les gusta la mosca La encuentran blanda Para adentro Más hacia dentro de la boca Si vais muy rápido Si vais muy rápido Más lógico sea Por el morro Depende Qué tipo de mosca Se coman Hay moscas Por decir un tricotero Que lo comen muy rápido Pues podéis ir muy rápido Y cogerlo dentro Variantes Es un Algo más En el mundo De la pesca mosca ¿Vale? Pues nada Espero que disfrutéis De esta jornada Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video